Para algunos, viajar con su propia familia suena aterrador. Tener que convivir con tus padres, con tus hijos, tus hermanos e incluso con tus suegros. Sin embargo, para otros esa es la costumbre y no se imaginan salir de casa sin ellos. Hoy, la familia se define de muchas maneras diferentes. Para mí, la familia no son solo las personas con quienes compartes lazos de sangre o un mismo techo. Es un compromiso de amor y respeto que se logra superando retos, que se renueva con la convivencia y que se reinventa compartiendo experiencias de vida. Bienvenidos a Viajar para Vivir, su programa de viajes y experiencias de vida en México. Y el día de hoy, los invito a viajar conmigo al Estado de México. ¡Comenzamos! Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera, y un día decidí dejarlo todo para darle la vuelta al mundo. Sobreviví trabajando como granjero y lavatrastes, viviendo como monje, músico callejero y hasta de médico brujo. Hoy, mi oficio es viajar, siempre en busca de las mejores experiencias de vida, comidas exquisitas, paisajes imposibles de creer y aventuras en algunos de los lugares más remotos. También me gusta descubrir los mejores hoteles y restaurantes, así como los lugares más auténticos y divertidos. Y sobre todo, platicar con sus locales, para compartirlo con todos aquellos que quieran hacer de su vida un viaje. Inicio un viaje al Estado de México inspirado por las piezas y las historias descritas en el Museo Nacional de Antropología, uno de mis lugares favoritos en el mundo. Homenaje a las culturas que florecieron en lo que hoy conocemos como el territorio mexicano. Ciudades extraordinarias en donde los hombres se convierten en dioses. Sitios cuya relevancia trasciende todas las fronteras y que han sido reconocidos como patrimonio para toda la humanidad. Y es que todos habitamos un mismo planeta. Somos pasajeros de una misma embarcación. Todos somos, de alguna manera, una familia. Asimismo, cuando viajo al Estado de México, me sorprende la gran variedad de costumbres y paisajes en este que fuese el territorio del ahora extinto Imperio Mexica. Con más de 16 millones de habitantes, el Estado de México es la entidad más poblada de la República Mexicana. Ciudades y volcanes, haciendas y conventos, pueblos mágicos repletos de maestros artesanos y cocineros excepcionales. Es esa unidad en la diversidad la que le brinda su particular identidad a todos los mexiquenses. Así es que sea cual sea la forma en la que tú la entiendes, te invito a disfrutar en familia algunas de las mejores experiencias de vida en México. El Museo Nacional de Antropología es ideal para los mexicanos que ya no desean sentirse como extranjeros. Y para los extranjeros, una invitación a sentirse en México como en su casa. Y nuestro primer destino en el Estado de México es Toluca. Toluca de Lerdo es la ciudad capital. Resguarda un centro histórico famoso por su arquitectura colonial y por el trío conformado por la Catedral de San José, el Palacio Municipal y la Plaza de los Mártires. Hay que tomarse un mosquito en los portales y visitar el famoso Cosmovitral, un antiguo mercado dentro del cual se encuentra el Jardín Botánico. Sin embargo, mi visita favorita en Toluca es el restaurante Amaranta de mi querido amigo, el chef Pablo Salas. Amaranta es un restaurante de cocina mexiquense contemporánea. Y bueno, la idea es representar al Estado de México. Y pues bueno, creo que lo hemos hecho con muchas ganas, con mucho orgullo, con mucho respeto. Me sorprenden el talento y la humildad de la familia Salas, incansables promotores de la cocina mexiquense contemporánea. La relación productor-chef-chef comensal, yo creo que ya no es moda, sí se está volviendo una responsabilidad social. Habiendo restaurado todos mis sentidos, era momento de emprender mi camino hasta Valle de Bravo. Justamente cuando no hay tiempo, es el momento perfecto para viajar con tu familia. Cuando al viajar busco lugares para compartirlos con mi familia, lo primero en lo que pienso es lo que yo mismo aprendí cuando era niño. Tuve la fortuna de que mis padres y mis abuelos me sacaron mucho de paseo, para descubrir la gran variedad de atractivos que ofrece México. Atesoro las memorias de aquellos viajes durante la infancia, sin importar las horas de espera o las molestias que pude haber sufrido. Sitios arqueológicos, ciudades coloniales y comunidades indígenas. De niño viví de todo un poco. Creo que esas experiencias definieron, o al menos reafirmaron mi pasión por viajar. Y uno de los lugares que recuerdo con más cariño es Valle de Bravo. Bienvenidos a Valle de Bravo, definitivamente uno de mis sitios favoritos en el planeta. Me encantan sus calles empedradas, sus techos de teja, el contraste entre el lago y las montañas. Valle de Bravo es un pueblo mágico a orillas de un gran lago rodeado por montañas repletas de cascadas y bosques de Ollamel. Fue fundado en el siglo XVI por los franciscanos y ofrece un estilo de vida muy particular. Siento que Valle de Bravo es como un destino muy noble, porque tiene muchísimo que ofrecer. Es una joya inexplorada por el público extranjero. Es un destino que la gente escoge para venir a apapacharse. Caminando por las calles empedradas del Centro Histórico, encuentras todo tipo de tiendas y talleres, así como restaurantes y establecimientos tradicionales. Soy artesano, aquí me dedico a hacer cosas con el locojal. Es una ramita que desprende el pino. Yo me enseñé viendo, nada más. Mucha gente entra y dice, no, pues aquí huele a Navidad. Aprovechamos todo, todo el entorno en donde estamos. De repente metemos especiales de temporada con productos tallesanos. La variedad gastronómica es enorme. En Valle encuentras desde una cocina clásica y básica hasta algo muy innovador, contemporáneo, que es como lo que tenemos aquí. Pero además del Centro Histórico, en Valle se disfrutan muchas actividades al aire libre, como ir a cabalgar al bosque. Hay lugares muy bonitos aquí en Valle de Bravo que tenemos la oportunidad de llegar solo a caballo en ellos, ¿verdad? Los lugares donde nacen los malantiales, ver a Valle de lo más alto, convivir con la naturaleza, ¿no? Y el ámbito también de convivir con los caballos, ¿no? Hay muchísimos senderos para explorar las montañas alrededor de Valle de Bravo, ya sea a pie, en caballo o en bicicleta. Pero al final, todos los caminos te llevan al mismo lugar. No es mucho más que un hotel, es un espacio donde cada quien encuentra su lugar. Te vas a esquiar y caes a Rodavento a desayunar. Te vas a montar y llegas a Rodavento a comer. Mezcla local, orgánica, con también la propuesta de nuestro chef, que es extraordinaria la comida. Entonces se vuelve como el lugar, el lugar para ir. Rodavento fue fundado por el arquitecto y explorador Valdemar Franco, junto con Alfonso de la Parra, un legendario aventurero mexicano. Y tenemos dentro de las 15 hectáreas de bosque, pues todas las actividades, lo que es el Parque de Aventuras, el Centro de Aventuras, ¿no? Tenemos tirolesa de seis plataformas, rapel, kayak, rutas de bici en exterior, cabalgatas. Tenemos un campo de tiro con arco que de hecho tiene las dimensiones para campeonatos mundiales. No es un tema que te ofrezca una experiencia, es un intercambio que se da entre los colaboradores del lugar, el espacio, el entorno y quien nos visite. Sin duda, una de las experiencias más emblemáticas en Valle de Bravo es el vuelo en parapente. Y aquí la autoridad es Miguel Gutiérrez. Y Alas del Hombre, pues es una empresa que surgió del anhelo de volar, como la sabes. Miguel es uno de los exploradores más influyentes de México y el heredero de un linaje legendario. Pues yo empecé a los 13 años. Yo fui el primero en volar aquí en el 78 y porque veníamos mucho con mi familia cuando éramos chicos. Entonces, obviamente, ¿dónde se puede volar? Pues parece que de ahí y ahí encontramos el lugar y resultó increíble, uno de los mejores del mundo. Sin duda, el mejor en México. Sobrevolar Valle de Bravo como lo hacen las aves cambió mi perspectiva del tiempo y del espacio. Es un sentimiento indescriptible y al mismo tiempo es algo muy natural. Este viaje apenas comienza. Vamos a un breve corte comercial. Y al regresar, conoceremos el Parque Nacional de los Volcanes y la famosa Hacienda San Andrés en el poblado de Ayapango. Y por supuesto, visitaremos los pueblos mágicos de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. ¿Me acompañas? Valle de Bravo se ubica a unos 75 kilómetros de Toluca por carretera. Puedes trasladarte en taxi o autobús o manejar por la autopista. Hay muchos hoteles, casas en renta y algunos hostales en Valle de Bravo. Las alcachofas, las zarzamoras y las truchas son delicias típicas locales. Me gusta mucho caminar en el bosque y recoger hongos comestibles durante la temporada de lluvias. Es hermosa la cascada Velo de Novia y simplemente no te puedes perder la oportunidad de realizar un vuelo en parapente. Más información en visitmexico.com Viajemos juntos en redes sociales. Comparte tus anécdotas y sugerencias con la comunidad más grande de viajeros. Continuamos. ¿Te perdiste el capítulo anterior de Viajar para Vivir y te hubiera encantado viajar con nosotros a través de la imaginación y la televisión para descubrir las mejores experiencias de vida en Yucatán? ¿O simplemente quieres volver a verlo todo cuando quieras y en donde quieras? Visita el sitio que aparece en tu pantalla para viajar a Mérida y la ciudad maya de Oshkintok. Así como para hospedarte en una de las famosas haciendas del mundo maya y visitar los talleres comunitarios de artesanas en Santa Rosa de Lima. Disfrutar del amanecer en el pueblo mágico de Izamal y conocer los talleres de sus grandes maestros del arte popular. Comerte un taquito de cochinita pibil y por supuesto, bucear en un cenote sagrado en compañía del arqueólogo subacuático Guillermo de Anda. ¡Buen viaje! ¿Te perdiste el capítulo anterior de Viajar para Vivir y te hubiera encantado viajar con nosotros a través de la imaginación y la televisión para descubrir las mejores experiencias de vida en San Luis Potosí? ¿O simplemente quieres volver a verlo todo cuando quieras y en donde quieras? Visita el sitio que aparece en tu pantalla para viajar a Jilitla, puerta de entrada a la Huasteca Potosina, una región habitada por comunidades Ténec, repleta de sitios mágicos como las pozas o el Jardín Museo Escultórico de Edward James. Acompáñame a caminar por el Centro Histórico de San Luis Potosí con sus edificios hechos de cantera rosa y sus historias presidenciales. Atravesemos juntos el famoso túnel hogarrio para amanecer en el pueblo mágico de Real de Catorce y luego exploremos Huiricuta, el sitio en donde sucedió la creación del mundo según la cultura huirrarica. ¡Buen viaje! ¿Quieres viajar por México y el mundo para disfrutar las mejores experiencias de vida? Pues bienvenidos a Viajar para Vivir. ¡Regresamos! Hoy estamos en el Museo Nacional de Antropología, viajando con la familia al Estado de México a través de la imaginación y la televisión. Nuestra primera experiencia nos llevó a conocer Toluca de Lerdo, capital del Estado de México. También conocimos el pueblo mágico de Valle de Bravo, en donde cabalgamos por sus bosques de Ollamel y volamos como las aves. Y ahora, acompáñame al poblado de Ayapango, a las faldas del Parque Nacional de los Volcanes. Viajar es siempre una gran aventura, sobre todo cuando viajas con tu familia. Viajar en familia te permite refrescar tus relaciones y descubrir juntos nuevos espacios y culturas. Y un destino perfecto para viajar con la familia se encuentra a las afueras de Ayapango. Es la Hacienda San Andrés, una hacienda del siglo XVI transformada en hotel. Estamos a 30 kilómetros del Paso de Cortés, unos 1550 que fue fundada la Hacienda San Andrés como una hacienda maderera. Luego de la revolución, muchas de las haciendas en México fueron destruidas y otras simplemente olvidadas. Hace 40 años, mis papás la compraron con el fin de hacer un centro de producción de cine. Siempre decían cosas maravillosas del lugar, del espacio, del clima, de la atmósfera. Y bueno, pues después de algunos años dijimos, bueno, abramos las puertas. Me sentí como en casa de inmediato, rodeado por la abundancia de los paisajes volcánicos. Somos un hotel muy chiquito con 12 habitaciones. Todas tienen un toque distinto. Y una de mis experiencias favoritas en Hacienda San Andrés fue preparar mi propio desayuno con el chef Marco Margaen, uno de los mejores cocineros de México, así como un ejemplo de congruencia y respeto por el origen de los ingredientes en sus platillos. Ahora mi cocina empieza no en los fogones, sino es una cocina que empieza en la tierra, desde, no de la siembra, sino desde antes. Entonces a veces le digo a mis amigos que ya me estoy volviendo más un cocinero de la tierra que un cocinero de humanos. Tenemos gran variedad de plantas que plantamos y como vimos, también de plantas que se dan solitas. Entonces estamos también tratando de hacer cultura a través de estas plantas que los mismos mexicanos no tenemos tan presentes, sobre todo en las ciudades como Ciudad de México. Tenemos puercos, cabras, borregos y luego tenemos gallina, gallina de postura, no es gallina para comer. Y lo mejor de todo es que pudimos disfrutarlo y compartirlo en compañía de la familia. Pues rodar por aquí, hay muchos caminos de tierra, muchos caminos de pavimento, tienes montaña, tienes valles, entonces hay mucho que descubrir. En Hacienda San Andrés, la relajación y la aventura van de la mano y es el punto de partida perfecto para disfrutar los diversos atractivos culturales y espirituales a las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Los locales aún consideran a los volcanes como sus dioses, ya que les proveen la vida por medio del agua. Por ello, los bosques y los ríos son considerados como sitios sagrados, con templos que han permanecido activos durante miles de años. Muchos le dicen guardianes, dicen abuelos, dicen guerreros, guerrera. En Ayapango tuve el privilegio de conocer a una granicera, señora del tiempo y de la lluvia, especialista en rituales que buscan honrar a los volcanes e interpretar sus designios. Por eso yo les invito a todos visiten estos lugares porque son mágicos, porque están nuestros hermanos aquí para ayudarnos. La ofrenda guiada por la granicera estuvo compuesta de flores y frutas, así como de diversas semillas y copal. La danza y la música son parte del ritual, a través del cual se acaricia a la tierra para agradecerle su abundancia. Y luego de disfrutarnos deliciosos tamales con arroz y frijoles, volvimos a la hacienda para pasar la noche y prepararnos para realizar un vuelo en globo aerostático. Y el globo, pues, si lo pudiéramos definir de alguna manera es como un velero, tal cual, pero del aire. Dependemos totalmente de las corrientes de viento. Y, pues, bueno, la sensación es una sensación como muy de muchísima libertad, de, como dices, de mucha contemplación, poder ver los paisajes desde otra perspectiva. Vamos a un breve corte y al volver te invito a que sigamos descubriendo los atractivos del Estado de México. ¿Me acompañas? Ayapango es un municipio del Estado de México ubicado a las faldas del volcanista Cíhuatl. Se ubica a 3 kilómetros de Amecameca, accesible en autobús o manejando por la carretera federal a Chalco. La hacienda San Andrés ofrece habitaciones familiares y servicio completo de alimentos. Son muy famosos los quesos de Ayapango, así como la barbacoa y los tamales. A mí me encanta realizar vuelos en globo y descubrir los conventos de la región, incluyendo el de Nautla, en donde se dice nació Sor Juana Inés de la Cruz. Pero lo que más me llama la atención son las ofrendas a los volcanes, guiadas por sus tradicionales graniceros. Más información en visitmexico.com ¿Has viajado por México con tu familia? Comparte tus comentarios, fotos y recomendaciones con la comunidad de Viajar para Vivir. Continuamos. Chefs, diseñadores, arquitectos, viajeros, artistas y blogueros han tratado de definir cómo llamarla esa esencia, ese encanto, ese no sé qué, que se encuentra en cada rincón de México, en los colores, en los paisajes, en las fachadas, en la comida e incluso en su gente. Hemos recorrido cientos de kilómetros buscando y analizando sus artesanías vivas, sus platillos gourmet con insectos, hoteles en cuevas y gimnasios en la jungla. Hemos estudiado sus viñedos llenos de cactus y spas dentro de cenotes, examinado restaurantes en nidos de árboles y arte en medio de la selva, en sus lugares más particulares. Al fin lo descubrimos y está listo para ser compartido. Es esencia única de México que nos encanta, nos enamora, nos hace olvidar todo y al final nos impulsa para evolucionar. Eso que llamamos Hypententic. Una mezcla de los momentos genuinos, reales y honestos que tienen que ser vividos por lo menos alguna vez en la vida. Momentos que nos conectan con lo esencial, con lo simple, pero sobre todo que nos marcan. Momentos que nos sorprenden y merecen ser compartidos. Momentos que nos dejan ser menos perfectos y mucho más auténticos. ¿Te perdiste el capítulo anterior de viajar para vivir y te hubiera encantado viajar con nosotros a través de la imaginación y la televisión para descubrir las mejores experiencias de vida en Baja California? ¿O simplemente quieres volver a verlo todo cuando quieras y en donde quieras? Visita el sitio que aparece en tu pantalla y viajemos juntos a Tijuana, la madre de todas las ciudades fronterizas, cuna de diversos movimientos culturales y gastronómicos, como la cocina Baja Med. Viajemos después a Ensenada para comer en el restaurante francés más antiguo de México, así como probar sus tostadas de marisco en las carretas callejeras, descubrir sus mercados y sus famosos restaurantes y después exploremos el Valle de Guadalupe, el corazón de la ruta del vino mexicano. ¡Buen viaje! Chefs, diseñadores, arquitectos, viajeros, artistas y blogueros han tratado de definir cómo llamarla esa esencia, ese encanto, ese no sé qué que se encuentra en cada rincón de México, en los colores, en los paisajes, en las fachadas, en la comida e incluso en su gente. Hemos recorrido cientos de kilómetros buscando y analizando sus artesanías vivas, sus platillos gourmet con insectos, hoteles en cuevas y gimnasios en la jungla. Hemos estudiado sus viñedos llenos de cactus y spas dentro de cenotes, examinados restaurantes en nidos de árboles y arte en medio de la selva en sus lugares más particulares. Al fin lo descubrimos y está listo para ser compartido. Es esencia única de México que nos encanta, nos enamora, nos hace olvidar todo y al final nos impulsa para evolucionar. Eso que llamamos Hightentic, una mezcla de los momentos genuinos, reales y honestos que tienen que ser vividos por lo menos alguna vez en la vida. Momentos que nos conectan con lo esencial, con lo simple, pero sobre todo que nos marcan. Momentos que nos sorprenden y merecen ser compartidos. Momentos que nos dejan ser menos perfectos y mucho más auténticos. ¿Te gustaría vivir las mismas experiencias que te compartimos en Viajar para Vivir? No esperes más y ponte en contacto con nosotros. Regresamos. Estamos en el Museo Nacional de Antropología, viajando con la familia por el Estado de México. Ya descubrimos Valle de Bravo, la capital mundial del parapente. También visitamos una hacienda del siglo XVI transformada en hotel. Volamos en globo aerostático al amanecer y realizamos una ofrenda a los volcanes guiada por una auténtica granicera. Y ahora, te invito a que descubramos Teotihuacán, uno de los sitios más grandes e importantes de la América precolombina. Esta es la sala dedicada a Teotihuacán, la ciudad de los dioses, un destino de peregrinaje desde hace casi dos mil años, que aún sigue vigente y sorprendente como cuando le visité de niño por primera ocasión. Su influencia se extendió más allá de Mesoamérica y hoy es la zona arqueológica más visitada de México, con más de 3 millones de turistas al año. Teotihuacán es un sitio tan importante para México. Igual son todos los demás sitios arqueológicos de aquí, pero Teotihuacán es muy único. De hecho, es el sitio más grande y más visitado en todas las Américas. es bastante importante para turismo aquí en el Estado de México y para todo, todo México. Teotihuacán es un destino perfecto para viajar con la familia, ya que en San Juan Teotihuacán y en San Martín de las Pirámides hay algo para todos los gustos. Estamos en un lugar que vive sobre un lugar más antiguo. En cualquier parte en la que tú vayas tuvo que haber una vivienda, un templo teotihuacán. El pueblo se funda en 1225 y entonces es uno de los pueblos más antiguos del valle actualmente, pero con la mezcla de los españoles tenemos cerca de 500 años ya con nuestro nombre también y tratamos de mantener nuestra historia y nuestra cultura porque eso nos da identidad. trabajamos la obsiriana que es un cristal natural, es el único cristal que existe en la naturaleza. Lo que alguna vez fue lava se cristalizó y hoy en día lo trabajamos. Es un cristal negro, es muy fino y como tú pudiste ver tiene un gran filo. Cada vez que hacemos una pieza nueva estamos compartiendo nuestra historia, imágenes del lugar en el que vivimos y nos sentimos muy orgullosos de ella porque estamos en el lugar donde se estableció la primer gran ciudad del continente que fue Teotihuacán. A la fecha se desconoce el nombre que le daban sus habitantes originales. Las excavaciones arqueológicas continúan hasta nuestros días y la zona de monumentos arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Estamos en el restaurante La Gruta en Teotihuacán aquí estamos en un concepto tradicional mexicano. Tenemos platillos muy tradicionales como los escamoles, tenemos nuestros sopes de chapulines, es otro ingrediente más de aquí de la región. El lugar es un lugar muy místico, es una gruta de origen volcánico. Surge la idea desde los abuelos de hacerlo como restaurante y entonces se empiezan a despertar las recetas de la abuela, el mole muy tradicional de aquí y empieza todo con una nueva historia también en los platillos. El Estado de México es uno de los destinos más diversos y accesibles. Es cultura y diversión. Es naturaleza y aventura. Es también historia y tradición. Hay algo para todos y eso lo hace ideal para viajar con tu familia. Sin duda te vas a sorprender de nuevo de la importancia que puede llegar a tener la familia en tu vida. Y es que viajando juntos además de crear nuevas anécdotas e historias podrán definir una nueva y mejor manera de relacionarse. Seguro te vas a sorprender de lo gratificante que es viajar con tu familia. Así que anímate, empaca tu mochila y prepárate para vivir las mejores experiencias de vida en México. Mi nombre es Pata de Perro pero también me conocen como Alonso Vera y esto fue Viajar para Vivir. Hasta la próxima. ¡Gracias!